Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado en que estábamos ahí buscando la ayuda de Bartolomeo Y hemos liberado a todos estos de acá que estaban ahí cautivos y bueno ahora vamos a ver que es lo que continúa De paso que tomo un poquito de acción Salute Accio, bienvenido de vuelta, gracias a ti mi ejército vuelve a ser lo que era Silvio no tardará en darse cuenta del error que ha cometido ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No, nos masacrarían en las puertas, he pensado otra cosa Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas, eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios, podré entrar para matarlo ¡Exacto! Apenas encontrará su posición, esperemos que muerda el cebole No te preocupes, lo morderá Muy bien, entonces tenemos un plan, asume la posición, escolta a los mercenarios hasta las posiciones estratégicas marcadas por Bartolomeo Muy bien, esto va a ser para que haya distracción y pueda después matarlo fácilmente a los... ¡Tamares! ¡Ah! No me puedo dejar, hombre negro Muy bien, ya ustedes den la vuelta mientras yo voy para acá Vamos, vamos No me digas que se van a dispersar tan rápido ¿Este está lejos o qué? A ver, espérate, espérate, espérate ¿Dónde está? No, está allá Ya, voy a bajar por acá Suéltate Ya está Muy bien, esperemos mientras viene Hola, ya, muy bien Ya sabía que iban a venir rápidamente Muy bien, ya acá estamos ¡Alto! Ven ahí ¡Sorpresa! ¡Madrefuckers! Hola, ¿cómo estás? Muérete Hola, mundo Muy bien Así de fácil Muy bien, se quedan acá Espera aquí mi señal A tus órdenes Por aquí ¡Sapi! Muy bien ¡Maldrefuckers! ¡No me empujen! ¡Gingados! Vamos Vamos por acá Lo malo es que cada vez que hago estas cosas Agarro notoriedad Si se han fijado, ¿no? Empecé sin notoriedad Porque apenas en el anterior video Que hubo un error La grabación Tenía ya la notoriedad en máximo Y antes de empezar Siempre le bajo Pero qué ¡WTF! ¡Qué pedo, p***! ¡Sali de ahí! Se había bugea Ok, ok Ya Esperad Estén ahí No, no están acá ¡Woo! ¡Ay no! Hola, ¿cómo están? ¿Qué les pasó? Muerto de ti Muerto de ti Muy bien Listo Venga, ¿dónde están? Ahí está Muy bien Mantén esta posición Eso está hecho ¡Seguíme! Muy bien, vamos por los siguientes Ustedes den la vuelta Hay mucha hueá Si no saben trepar Ya no es mi culpa ¡Vamos! Hola Hola, ¿cómo están? Corre, 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 corre Antes de que los freguen ahí No, ¿qué tal? Ya sabía Lo están atacando Shingal No, ya sabía Tenía que matarlos Antes de pensar ¡Modafuco! Pero la ¡Ah! Mátalo Mátalo No le tengo No Ella no es buena Vamos Pero quítate ¡Ja, ja! ¡Moder! Deja Algo de más ¿Qué quieres acá? ¿Qué quieres? Sí, sí, ya está Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vámonos, negras Uy ¡Por favor! ¡Más, chico! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! He destinado un elixir Que reconstituya un moribundo ¡Ideal! ¡Pero, pere, pere! ¡No! ¡La madre! No puedo creer Tenía que meterme donde no debía ¡Ay, no! ¡Ay, ahora son muchos! Espero que no se mueran ¡Oh, oh, oh! ¡Tranquilos! ¡Ya, espere, espere! ¡Aguante su coche! ¡Finish! ¡No! ¡Aguanta, negro! ¡Guate! ¡Ya está! ¡Aguanta, seco! ¡Pero mata, lo sexio! ¡No seas lento! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Ay, ese gordito! ¡P.M! ¡Ah, qué me es! ¡Uh! ¡Vaya, aceptada! ¡Ay, no me digas que se murieron! ¡No, me digas que se murieron! ¡Se murieron! ¡Ah, madre! Bueno, llegué Pero sin nadie, o sí ¡Chuto, revivieron! ¡Ja, ja, ja! Y pensé que se habían muerto Aquí es donde debes esperar Cuando haya que atacar Dímelo Ok, entonces, listo Le llegamos a hacer Ese pinche gente ¡Ay, ese maldito! Muy bien, vamos entonces A la siguiente misión Con Bartolomeo ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Si no me equivoco En esta tengo que hacer Una señal desde lo alto De una... De una torre, ¿no? De una atalaya Vamos a ver ¿Qué es lo que continúa? Pues no me hagan ruido Ve allá arriba Tan que mueve No se crea mal No, espera ¿Qué estoy enciendo? ¿Por qué estoy subiendo? ¡Chamari! Venga Bajaremos por el otro lado Por casualidad Ahí está Plumita El chilipazo Espera ¿Por aquí no había Un glifo o algo así? Un glifo ¿Qué es eso? Ah, no Eso es una cosa Una cosa loca La verdad que tengo que hacer Los glifos ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Por qué te vas a hacer Encima de la gente, Edson? ¿Qué te ha hecho la gente? Está muy bien Entramos Vamos a ver qué pasa Hola Llego el bigor ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí Claro ¿Tus hombres están en sus puestos? ¡Vene, vene! Toma esto Supongo que sabes cómo funciona Ni idea Busca el punto más alto que haya en el distrito Y dispara desde ahí Esa será la señal para que mis hombres ataque Muy bien Te veré en el campo de batalla No lo dudes Muy bien Dos pájaros Una hoja Da la señal De ataque Y después asesina a Dante Y a Silvio Muy bien Yo me acuerdo que los llegué a asesinar a ambos Con un doble asesinato aéreo O un doble asesinato simplemente No me acuerdo cómo Pero me acuerdo que los maté a los dos Al mismo tiempo Así que vamos a intentar Hacer eso Acá al frente Se podrá subir por acá Sube Se mete al agua de grande No, no se puede por ahí Eso es por acá entonces Vamos hacia arriba Una, dos, uno Muy bien Por acá Eso Esa, por favor No más No, no, no Esa Esa Ya sé Pero sube Maldita sea Sube 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 A ver si es el Tahir ahí Eso es Bien, llegamos Sacamos el humito rojo Ah, no A ver, un fuego artificial ¿Cómo lo encendió? No tengo idea Y de repente justo suena Y de la nave empiezan a atacarlo ¿Por qué pasa? Es un pichis Pero ya Ya está a top Uy, mira Cota, pero Uno de esos Bartolomeo necesita ayuda Vamos, vamos, vamos Necesita ayuda Lánzate Uh Yo me acuerdo que también lo mataba Con el cañón oculto Vamos a intentar Matarlo con el cañón Que ya que No hemos intentado hacerlo Si es que se puede Si no Es que tengo que seguirlo Pero mira Ay No, se escapa Está madre Salute, Ezio ¿Puedo acompañarte? Ay, es el gordito Seco el gordito Todo muy rápido eso Se escapa, se escapa ¿Dónde está? Está madre Vamos, vamos Vamos, Ezio Usa tu super ultra Hiper mega velocidad Para correr Un buen espécimen ¿Verdad? ¿No os parece un honor Volir ante alguien así? ¡Pues si sean mitos riones! ¡Pues toda la roca! ¡Mátalo! ¡Esta madre! Ah, no podía matarlo Y me había que pegarle Sí, sí ¡Uf! ¡No, don't know! ¡Que no me peses a mí! A ver Vamos a usar Un cañoncito No, no, no ¡No, no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! Edzio, ve tras él. Ese bruto te llevará derecho hasta su amo. Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan. ¡No, sube, sube! ¡Secos! Lo logré, sabía que podías. A los dos se han hecho. ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de doble. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? Nunca te lo diré. En cambio, el otro sí me lo dice. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No está mal, señorita. No temáis la oscuridad. Aceptad su calento abrazo. ¡Mañana, se puto! Me vienen a hacer con distracciones acá. No, puede el bailecito. ¡Bien hecho, Edzio! Has derrotado a Silvio. ¡Claro! Y el distrito militar es nuestro. ¡Claro, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué creías? Tal vez, Venecia, vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. ¡Deberíamos celebrar esta victoria! ¡Sí! Me alegro por fin de que... Se le cae la caja. Pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Domo. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. Muy bien, entonces. Dos pájaros, una hoja. Y en realidad, pues sí. Me los volé los pájaros de un tiro. Así que bueno. Muy bien. Los logramos ahí con esta secuencia. No sé cuál es. Vamos a ver. Ahí está. La secuencia ahí es completada. Vamos a la once, entonces. ¡A la once! ¡Con cámara lenta! ¡Pum! Se fue contra el camarógrafo. Muy bien. Así que bueno. A ver. Vamos a ver qué es lo que sigue acá. Los brutos son fielos luchadores protegidos. Bla, 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 bla. Ok. Al final se mueren de un espadazo. Son unos tristes. Creo que es el cumpleaños de Ezio. Si no me equivoco. Serenísima República de Venecia. 1488. Esto será el cumpleaños de Ezio. Si no me equivoco en esta. Mejor que Lego se arma estas cosas. Ahí estaba. Sí, sí me acordaba exactamente qué era. Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué esto es tan serio? Es mi cumpleaños. ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños. Es estupendo. Pues sí. Qué rico. Han pasado diez años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos. Diez años dando caza a los culpables. Ahora estoy cerca del final, pero... Sigo sin entender por qué ocurrió aquello. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin. Mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque del Arsenal. ¿Qué tal? Del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. Leonardo. ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno. Que os divirtáis, chicos. Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. Ok. Pinche, Leonardo. Las dos últimas páginas del código he estado estudiándolas. Ajá. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando lo senté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mira. El profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir. Dos fragmentos del edén. Ajá. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonardo. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el Códice oculta una profecía. Que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigo, puede que conozcan la existencia de la cripta. Mal asunto. Un momento. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del edén y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del Códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénigo, de los Medici, de mi padre y mis hermanos. Todo era parte de un plan. Para encontrar la cripta. El español. Rodrigo Borgia. El barco de Chipre llega mañana. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Ezio. Bueno, nos deja aquí. Bueno, parece que nos deja aquí. No sé. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la siguiente misión que está por acá. Bueno, llegaré ahí porque ya se alargó en realidad esto. Así que ya en la siguiente lo continuaré. Pero me quiero acercar lo más cerca posible a la misión. Para de ahí empezar. Más fácil. Así que entonces ya tenemos que buscar la forma de llegar allá. Oh, verdad. Y ahora que me acuerdo, tengo las siguientes... Si no me equivoco, tengo las siguientes secuencias las que están bloqueadas. Espero que estén ahí para hacerlas porque nunca las hice. Así que quisiera hacerlas en realidad. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? ¿Qué se le puede hacer? Que bueno. Estamos cerca creo. Oh, ¿dónde tengo que ir? A ver, a ver, a ver. Por eso no me pasa... Ah, no, sí estoy bien. Tengo que ir acá. Ok. Yo traigo un guardia. ¿A qué les encanta botarme? ¡Cogedle! 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 ¿Qué quieres? No hay eso en casa. Muy bien. Ya, muy bien. Bueno, no sé. Yo creo que tengo que ir acá arriba. No sé por dónde tengo que subir. Te voy a ver. Y bueno, espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Tengo que ir a ver allá arriba. No sé cómo voy a subir por allá. Creo que... Bueno, nos vemos. Chao.